A la una de la tarde, 16 minutos, nos vamos con las noticias del Valle del Cauca. Las autoridades en Cali investigan el accidente de tránsito en el que una niña de 11 años cayó de una patrulla de la policía. Eduardo Manzano nos cuenta los detalles. Eduardo, las hipótesis, ¿cómo se cayó la niña del vehículo? Hola, Mónica, muy buenas tardes. Pues mire, lo que dice la mamá es que la pequeña se montó en la parte trasera del vehículo. Digamos, lo tomaron como un juego ella y otros menores de edad. Después de una actividad allí en la estación de la policía. La mamá dice que se cayó unas cuadras más adelante. La policía dice que se cayó apenas saliendo de la estación. Pero lo único cierto es que ella cayó del vehículo cuando este estaba en movimiento. Estas dos versiones son investigadas por las autoridades y el vehículo se encuentra inmovilizado. La niña de 11 años perteneciente al programa de policía cívica juvenil cayó del vehículo en movimiento. Y según la historia clínica, sufrió fractura en la región occipital del cráneo. Ella se me subió en el carro trasero de la patrulla y a lo que ella iba llegando a la ciudad de Cali en todo el control de Alfonso López, ahí se me cayó. El policía que manejaba la patrulla, ¿qué le dice? No me da la cara. Por su parte, el coronel Henry Torres, jefe del área de prevención de la policía de Cali, atribuyó el hecho a imprudencia de los menores de edad, pero dijo que está al frente del caso. Sí, nosotros nos sometemos a todo el procedimiento legal establecido para los vehículos cuando es un accidente de tránsito, pero asumimos la responsabilidad con el seguro que tienen nuestros vehículos policiales y nuestro vehículo fue inmovilizado, llevado a los patios correspondientes por parte de tránsito de la ciudad y nuestro policía ha entrado en un proceso de investigación para determinar la responsabilidad de los hechos. Vecinos del sector también hablaron de la situación. Ellas se las hizo bajar cuando pasaron aquí la pane y las muchachitas se montaron más allá y se cayeron en el lado del control. Entonces ya están diciendo que el policía tiene la culpa, él las hizo bajar ahí. ¿Qué culpa puede tener él si se montaron ellas más allá? La niña permanece en su casa y deberá asistir periódicamente a citas de control. Hace pocos minutos la mamá nos manifestó que la pequeña ha sufrido algunos mareos y va a trasladarla a un centro asistencial. La pequeña está siendo atendida con el seguro obligatorio de la patrulla que fue inmovilizada por el tránsito. En Cali, Eduardo Manzano, Noticias Caracol.